Margarita Portillo y su hijo pues ya estaban bien tirañas, ¿no? Porque dijeron, abogado, abra el testamento. Voy a hablar con sus hijos, vamos a ver si ellos están conformes con lo que pasó. ¿La herencia cómo quedó? Andrés arregló esto desde hace mucho tiempo. Realmente no es agradable. Hace más de un mes de que Andrés García perdiera la vida, se puede decir que todavía hay incertidumbre e interrogantes sobre su testamento. Y es que durante muchos años, el actor tuvo una mala relación con sus hijos y afirmó que no recibiría nada de su patrimonio acumulado a lo largo de su exitosa carrera. Sin embargo, al parecer Andrés García cambió de opinión abruptamente sin siquiera informarle a su esposa Margarita Portillo. Y según su hijo Leonardo, Margarita era la persona que deseaba quedarse con toda la riqueza del famoso y que solo estaba con Andrés por interés. Eso es de que Margarita Portillo y el hijo le hablan al notario, abogado o lo sea. Según la información conocida hasta ahora, se dice que Andrés García dejó todo a Margarita Portillo en su testamento, pero también incluyó a su hijo Andrés López Portillo y a su hermana Rosa García. Sin embargo, aparentemente de última hora, Andrés García decidió agregar a sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea, a quienes había asegurado en vida que no les dejaría ni un centavo. Y le dice, oiga pues ya cuando usted nos diga podemos abrir el testamento. Al parecer que ahora ellos deben presentarse para la lectura oficial del testamento y determinar qué sucederá con las propiedades. Según el periodista Jorge Carvajal, no se sabe si Roberto Palazuelos también está mencionado en el testamento. Recordemos que antes que perdiera la vida, el histrión había mencionado que le dejaría todo a Roberto, pero luego ocurrieron muchas cosas y supuestamente decidió cambiar el testamento. Es importante destacar que poco antes de su partida, Andrés García no mostraba interés en una posible reconciliación con sus hijos. Es más, consideraba que si los tres se acercaban a él era solamente para buscar algún beneficio. No obstante en el funeral, Leonardo fue el único hijo que asistió, mientras que Andrés y Andrea fueron notablemente ausentes y solo expresaron su tristeza en redes sociales, lo que generó muchas críticas. Después de la pérdida de Andrés García el 4 de abril, surgieron muchas preguntas sobre quiénes serían sus verdaderos herederos y cómo se distribuiría su patrimonio. Parece que el actor fue el único que conocía los cambios que hizo. De acuerdo con información de Jorge Carvajal del programa Enchac, Margarita Portillo se puso en contacto con el notario de su esposo para dar lectura del testamento y repartir los bienes como ella estaba enterada, pero para su sorpresa, las cosas cambiaron sin que ella estuviera al tanto. Para llevar a cabo la lectura, era necesario que estuvieran todos los herederos. Aunque aparentemente, la viuda intentó llegar a un acuerdo para conocer el testamento de su esposo, el notario le dijo que se podría en contacto con Andrés, Leonardo y Andrea García para llevar a cabo el proceso, pues aún no se conoce cómo es que el actor decidió repartir su fortuna de último momento. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.